Y no en esto, en revivir heridas y dolores, que además, tú sabes lo que me decía Teoro Pecoz, a veces tener la razón no basta. Toda esa gente que fue a votar con María Corina, que tiene dolores, tiene razón en hacer y sentir lo que siente, pero en la política, si no le metes coco, porque en la política 2 más 2 no es 4, si no le metes coco, si no entiendes las cosas, vas, puedes repetir, aún teniendo mayoría de la razón puedes perder, si te equivocas en el plan. Claro, fíjate tú que ahí hay planteamientos que no hemos hecho y que yo voy a proceder ahora a poner sobre la mesa. Por ejemplo, María Corina es candidata de un sector de la oposición venezolana, pero la oposición venezolana está compartida, segmentada en varios sectores. Ahí, por ejemplo, tenemos la oposición de Acción Democrática. La oposición de Acción Democrática, el partido que tiene Henry Ramos Ayú y cuyo candidato era Carlos Prosperi, sacó 100.000 votos. Pero la otra oposición de Acción Democrática o la otra Acción Democrática, que es la que tiene la tarjeta, que es la oficial, que es la de Bernabé Gutiérrez y Luis Eduardo Martínez, nada más que en el proceso interno para elegir esas autoridades, sacaron 127.000 votos, más votos que los que sacó Prosperi, votos que están en duda, por cierto, los de Prosperi. Pero la otra fueron a votar y esos fueron los adecos. Y yo tengo, Kiko, en mi canal, en Infocifras TV, yo he sido testigo de excepción, de grupos, de las bases, Acción Democratista, de las bases municipales, de las bases sindicales, que están en la Acción Democrática de Henry, conversando con Luis Eduardo Martínez. Tú sabes que Luis Eduardo Martínez tiene un programa todos los martes en Infocifras TV, y allá lo visitan. ¿Y de qué están hablando? De la Unidad de Acción Democrática por las bases, por abajo. Y eso se puede dar de aquí al año 2024, y presentar una opción de la socialdemocracia frente a María Corina Machado. Sí, eso es verdad, eso puede. Ajá. Luego tengo a otro señor todos los jueves, que se llama Eduardo Fernández. Que va a lanzar su candidatura en estos días. Y a mi manera de ver, es el mejor candidato que tiene Venezuela para afrontar la crisis que vivimos en este momento. Y Eduardo Fernández va a lanzar su candidatura. Ahora, yo quiero decirte algo. Eduardo Fernández nucleó a la iglesia, y puede nuclear a la democracia cristiana venezolana. ¿Por qué? Porque César Pérez Viva se contó, ¿y qué pasó? El de Cope y el otro. ¿Quedó detrás del caballo de los bandidos? De la ambulancia. Y entonces, ¿qué pasa con los de Copey? Bueno, que Eduardo Fernández puede reunir a la democracia cristiana, y la democracia cristiana podría ser otro polo. ¿Por qué? Porque estos son partidos históricos, hermano. Y ellos no se pueden dar el lujo de morir acompañando un proyecto, que bueno, que está en entredicho, como que es el proyecto este de la derecha, de estos señores que ya te mencioné quiénes son, con María Corina Machado como operadora política. ¿Qué es lo que no me gusta? María Corina Machado es una mujer extraordinaria, ¿vale? María Corina Machado es una mujer inteligente. Un ingeniero, chévere, echapalante, con cojones, como se dice. Pero lo que tiene por detrás no me gusta. No me gusta porque yo los conozco. Acuérdate que yo tengo 28 años haciendo investigación de mercado bancario. Y yo sé cómo actúan los tipos. Los conozco. Se llevaron el dinero de Venezuela del petróleo, ¿vale? Cuando se intervinieron aquellas 21 entidades financieras en el país. Chávez tuvo razón en eso. Entonces, esa es la gente que quiere regresar a Venezuela. Pero, pero siempre hay un pero. En este momento estamos logrando que los Estados Unidos, la carga esa que teníamos con las sanciones, la aligeren. Se están abriendo los mercados petroleros. El país comienza a producir nuevamente petróleo. ¿Petróleo para qué? Para vender. Ahora, para vender y producto de ese petróleo, debe ir dirigido a las clases sociales menos favorecidas en materia de educación, en materia de salud, en materia de alto costo de la vida, y darle a esos venezolanos la posibilidad de que produzcan, de que echen para adelante. Si el gobierno se enfrasca en ese derrotero, yo creo que Maduro va a ser, por lo menos va a tener la posibilidad de competir. Porque lo otro que no podemos olvidar es que ya este gobierno tiene 24 años en el gobierno y huele mal. ¿Por qué? Porque está bostezante. Ya montan un circo y le crecen los enanos. Pues la gente quiere un cambio político, pero un cambio político de verdad. No, quítate tú para ponerme yo. Ah, bueno, vamos a cambiarnos de silla. Yo me pongo allí y tú te pones aquí. Eso es lo que quieren decirte, fíjate. Cuando la Cuarta República vio que venía Chávez, lo subestimaron. Chávez inclusive se fue moderando. A medida que vio que podía ganar, se fue moderando. Y le hicieron, ¿te acuerdas el cambio de las elecciones aquellas? Con los gobernadores. Y bueno, no se salió de la ruta. Y aun cuando él venía de un golpe y de la abstención de ese discurso. Bueno, llegó al poder. Pero la Cuarta República, esos partidos que tú señalas, no se dieron cuenta. Y les costó mucho hacer una reflexión sobre lo que les había ocurrido. Porque lo que les había ocurrido era que el país, aquel país que hoy lo vemos bien, pero que en ese momento vivió una crisis profunda, había generado unas grandes masas de pobres por todos lados que no tenían destino, ni futuro, ni buena vida. Y vieron a Chávez una posibilidad. Porque Chávez lo convirtió en protagonista. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno revolucionario le vienen las vacas flacas y ahí viene una molestia porque estamos viviendo en una situación que no es la prometida. La gente se siente abandonada, todas las encuestas lo están diciendo. Y el gobierno, si enfrenta eso, culpando a Maracorina, metiendo cosas a esto y a otro, eso va a seguir. Lo que tiene que hacer el gobierno es atender la demanda de la gente y centrarse en resolver los problemas, en buscar plata y todo eso, y en abrir juego, en evitar que vaya...